Para que tanto rodeo si a ti me digas el sí Para que tanto rodeo si a ti me digas el sí Para que tanto no quiero si tú te mueres por mí Para que tanto no quiero si tú te mueres por mí Siempre tú me respondes que no, que no, que no, que no Siempre tú me respondes que no, que no, que no, que no Y con tus ojos me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y con tus ojos me dices que sí, que sí, que sí, que sí Cusqueñita picarona, para que tanto no quiero si tú te mueres por mí Para que tanto rodeo si a ti me digas el sí Para que tanto rodeo si a ti me digas el sí Para que tanto no quiero si tú te mueres por mí Para que tanto no quiero si tú te mueres por mí Siempre tú me respondes que no, que no, que no, que no, que no Y con tus ojos me dices que sí, que sí, que sí, que sí Y con tus ojos me dices que sí, que sí, que sí, que sí